Tras una investigación de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, el exjefe paramilitar, Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, deberá permanecer en prisión luego de aceptar su participación en 12 homicidios ocurridos entre el 2000 y el 2004. Uno de los crímenes fue el de una religiosa en Nariño el 19 de septiembre de 2001. Uno de los asesinatos en los que estaría involucrado alias Macaco es el de la religiosa Yolanda Cerón Delgado, ocurrido el 19 de septiembre de 2001 en Tumaco, Nariño. Los móviles estarían asociados a las denuncias nacionales e internacionales que hizo la mujer sobre el accionar violento de los paramilitares y el apoyo que al parecer recibían de algunas autoridades en esas zonas del país. A pesar de que el exjefe paramilitar aceptó su participación en 12 muertes, según la Fiscalía fueron 33 las víctimas, de las cuales 13 habrían sido asesinadas por oponerse al pago de extorsiones o porque las señalaron de ser supuestos auxiliadores de otros grupos armados. Las otras víctimas son docentes, exintegrantes de UP y comerciantes. Carlos Mario Jiménez Naranjo deberá cumplir la medida en la cárcel La Picota de Bogotá, donde permanece privado de la libertad, por otro proceso que se le sigue en el que reconoció 162 crímenes.